Te confundes y nos ves Porque Dios hizo a las tres Como a una misma Y a pesar de iguales parecer En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? El rumbo cada quien tendrá Lasas de amor atando nuestros sentimientos De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Que nada pueda desprender Los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro La sombra de amor La sombra de amor ¿De qué se trata? Papá, por lo que más quieras Confía en mí Invertí en la bolsa y lo perdí todo ¿Estás diciendo que perdiste tu dinero en inversiones equivocadas? Ojalá fuera mi dinero Compré acciones que se derrumbaron Lo hice con el dinero de Mercedes ¿Y fue mucho? Demasiado La he arruinado No, no, no No puede ser No puede ser Tú conoces cómo son los movimientos de la bolsa Pensé en aprovechar una baja imprevista En provecho de los intereses de Mercedes Compraste bajo para después vender a la alza Sí, sí Pero las acciones siguieron bajando y bajando y bajando Y yo pienso que es el desastre total Ya no valen casi nada, hijo No, no, no No te desesperes Puede haber un cambio favorable Siempre puede haber eso No, no, no Eso sería como esperar un milagro Es el fin de mi carrera De mi prestigio De mi vida, hijo ¿Qué es eso, por favor, papá? No sé Tiene que haber una solución Pero yo estoy contigo, papá Cuenta conmigo para lo que quieras Para lo que soy ¿Qué te pasa? Por favor, por favor Papá, trata de acionarte Ojalá pudiera Me siento como un delincuente, hijo ¿Bueno? ¿Gerardo? ¿Maria Fernanda? ¿Cómo estás, mi amor? Estaba pensando en ti, como siempre Te adoro por eso ¿Pero qué tienes? Tengo la impresión de que quieres decirme algo Me gustaría que Mañana fijáramos la fecha para nuestra boda Mi amor No sé Por mí que fuera mañana mismo Pero Pero recuerda que acabo de empezar a trabajar Sí De eso es de lo que quiero que hablemos Digamos que De la parte económica No vamos a vivir de tu dinero No, no Viviremos de tu sueldo Y lo demás Mi tita siempre nos dijo que Nos regalaría una casa a cada una Al casarnos ¿Una casa comprado por doña Mercedes? Ya Ya lo platicaremos con calma Solamente Quería decirte que Quiero que nos casemos Muy pronto ¿Una casa comprado por doña Mercedes? ¿Una casa comprado por doña Mercedes?